La aurora sumo solo vinando al mundo cubierto de todo despierto y es una mañana bebe lo mismo que tú y un rey Señor que te canta y un calor se oye en mí y es otra mañana que nace y nace mi vida en mí y también todo a la mañana un sol reflejas en mi mirada si tú no estás en el sol no lo sé donde tú estás y tú no estás en el sol y tú no estás en el sol y junto a la iglesia yo más yo no entro más a él de parte me acuerdo que el reino yo solo doy gracias por teneros a ti y también todo a la mañana un sol reflejas en mi mirada y tú no estás en el sol y tú no estás en el sol y tú no estás en el sol ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!